Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 2020, soy, soy Trip Records, Yanox, yeah Yeah, yeah Soy, soy Yo real y tu fake, mano guarda el estrés Mucho back, mucho Drake, mucho trap, mucho hate Mucho clap, muy insane Tengo el chest y el checklist Móntalo en tu playlist Sácate otro baileys Tengo el flow de infarto Puta como un narco Se está hundiendo tu barco Al menos pasa el talco Está comiendo barato Eres mi azafato Dame el vino que cato Hasta la meto de taco Tú cantas como Teeny Team Una adicta al violín Este siempre fue mi dream Yo ahora como el king Manifinto que es el fin Porque ya llegué yo El adicto al radio Me proclamó Shaolin Ven así No sé qué será de mí Si mañana estoy con Trip O si compro unas DC Escuchando NYC Nunca no Y siempre sí No tengo su amor y Mari Si que importa Bueno en fin Yo pienso en cada rima Hasta cuando estoy solín Tirado en el sillón Apoyado en el cojín Eres competitivo Y te esfuerzas bien machín Ver el talento habla solo Y yo me mantengo clean Valientes hay mucho con la fuerza de un misil Hasta que su cabeza acaba en un maletín Pones cara de rudo y carácter de putín Sin tu banda no eres nada solo le chupas la pin Tu ego y poca música a ti solo te matará Yo las acierto todas y tú no eres como el tábara Te tiro un puto rap y tú solito te trabarás Luego tú te deprimes fácil tu vida se acabará Miente no le tiembla el pulso antes de un disparo Pero a ti si la garganta cuando otro te menciona Yo no soy cualquier cosita papi ven que te lo aclaro Esto terminará feo así que mejor reacciona Así que mejor reacciona Yo no soy cualquier cosita papi ven que te lo aclaro Esto terminará feo así que mejor reacciona Palabras se las lleva el viento en voz con mentiroso Y la genialidad en el genio es lo que más reluce Mi lírica es completa y 100% llega No te sientas tan mafioso mejor cómete otro dulce Tus luces se apagan y tus entradas no pagan Y eso que a ti te alaba no te sientas tan dichoso Está bien que te usen y eso que a ti te guste Pero no es una razón para sentirse orgulloso No están en el proceso y quieren estar en la cima Y encima te mencionan como un reloj lujoso Tu germo a mi me mira cuando tu te das la vuelta Y ni cuenta te das porque eres tremendo baboso Yo ando relajao con tu puto a mi lao Te miro achorao hago la del candao Me dicen voy sobrao siempre estoy agendao Agrio como el cacao mira te vas noqueao Porque tengo el instinto pa ser paternal Compré promesas y seré local sabes que yo nací para rapear A cualquier tipo yo le dejo mal Tengo una punta parada en la esquina fijándose cuando te vas a drogar Porque la cara que tienes es de alguien que no recibió afecto paternal Dos herejes siempre quieren al jefe Sabiendo que en el cuadro ellos no tienen opciones Yo tengo variaciones y tu pues ni canciones Tampoco interacciones mejor dame una refe Yo siempre estoy presente en esto del tiroteo Tu solo eres un payaso como el timoteo Si me caiste mal entonces te miro feo En esto ya perdiste te quedaste sin trofeo Te quedaste sin trofeo Te quedaste sin trofeo Yeah Yeah 2023 Ian Knox Yeah Te quedaste sin trofeo Tampoco interacciones Tampoco interacciones Tampoco interacciones Gracias por ver el video